Párvulos o Párvulos, hijos del apocalipsis, una película dirigida por Isaac Esban de un guión coescrito por Esban y Ricardo Aguado Fentanes, que la forma más superficial de describirla sería una película post apocalíptica de zombies sobre tres hermanos que están tratando de sobrevivir en este mundo. Pero eso no, realmente no describe la película. Esta película es mucho más. Esto es lo más cercano que yo he visto a la tesis de George A. Romero en Night of the Living Dead. Y ustedes saben que Night of the Living Dead es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y esta película captura tanto esa esencia, pero con su propia identidad, con un sabor diferente. Y mientras que Night of the Living Dead habla sobre el fracaso de una comodidad al unirse para un bien mayor, esta película logra invertir eso y hablar sobre la unión de una familia y cómo eso lo ayuda a sobrevivir, maybe, en un apocalipsis zombie. A mí me encantó esta película. Esta es una película que dura menos de dos horas y se siente como un libro bien rico, bien completo, jugoso, en donde tú ves todos los personajes y tú entiendes el mundo y tú entiendes el mundo interno de estos personajes. Lo cual es curioso porque los protagonistas son niños. Son Salvador, que es el hermano mayor, interpretado por Fari Escalante Correa. Oliver, interpretado por Leonardo Cervantes. Y Benjamín, interpretado por Mateo Ortega Casillas. Los dije en el orden de mayor a menor. Y obviamente tú ves el peso del mayor que tiene que cuidar a sus hermanos, pero esto se dificulta al él tener una pierna amputada. Mientras que el segundo hermano, Oliver, es medio cobarde y el tercero es demasiado pequeño y es inocente. Y esto crea una dinámica entre ellos tres que hay tensión, pero hay mucho amor. Y eso fue una de las cosas que me encantó de esta película, que básicamente es una película familiar coming to age en un mundo posapocalíptico. La fotografía con colores bien desaturados, casi en momentos en blanco y negro, pero siempre hay un color y siempre como que está esa esperanza. Pero se sigue sintiendo bleak en momentos asfixiante, pero es tan bonita de ver. Sin contar los fisheyes. Cuando los mueven, no sé si es a mí solamente, pero es como que me marea. A Yorgos Lantimos le encanta usarlos. ¿Por qué Isaac no lo puede usar? A mí no me gustó, no me gustó, no me gustó. Me gustó todo el resto de la película. Que no me haya gustado. Unas tomas no le restan demasiado a la película y mucho menos a la historia. La narrativa de esta película es fenomenal. ¿Por qué? No es una película que todo el mundo ha visto películas de zombies. Y todo el mundo sabe los clichés de una película de zombies. Pero los personajes son tan únicos. Eso me gusta un montón cuando tú tienes esta dicotomía entre los personajes y todas estas fricciones entre los personajes y ver estas resoluciones. Y todo se siente tan natural que es lo más difícil en un guión que se sienta natural. Específicamente si les estás escribiendo para niños y tres edades bien diferentes en el proceso de madurez de estos niños. Y todo se siente tan genuino que me parece fascinante lo que escribieron y cómo lo dirigieron y cómo lo actuaron. Y todo se siente bien genuino. Esto es una película que es bien genuina y eso se acentúa con la fotografía y con el mundo. Y cómo ellos se cuidan entre sí y cómo tienen que tomar decisiones. Y tú puedes decir que hay elementos de películas como Night of the Living Dead, como Fido, 28 Days Later, etc. Sí, podrías decir que sí. Pero nunca yo lo había visto desde esta perspectiva que es tan cautivante. Uno es bien impresionante el casting de esta película. Encontrar niños que pudieran cargar este material es difícil. Y creo que hicieron un excelente trabajo no solamente en el guión, la dirección y los actores. Y el casting perfecto. Y tienes todos estos elementos. Y además hay algo que no estoy contando de la película. Hay algo en el sótano de verdad donde están estos niños. Pero es bien intenso. Es bien aterrador. Y de momento hay tomas en donde los niños están hablando. Y hay una celda. Y tú piensas que va a pasar algo. Y eventualmente pasa. Pero estás en tensión constantemente. Tú cada vez que se acercan. Es bien tenso. Es bien gratificante ver una película que logra mezclar tantos géneros. De una manera tan excelente. Desde el incidente. Lo hemos visto los similares. Chris incluso más que yo ama a Isaac. A mí me gusta mucho lo que he visto de él. Y esta para mí es su mejor película a la fecha. Probablemente porque yo soy fanático del género zombie. Y específicamente el género zombie. Cuando logra subvertir el género. De construirlo. Y mostrarnos algo nuevo en el mismo. Y esta película hace todo eso. Mi parte menos favorita. Pero entiendo que es un mal necesario. Es el final. El final tiene ese elemento de. 28 Days Later. En donde los humanos terminan siendo. Peores que los monstruos. También se ve mucho en The Walking Dead. Y hay un monólogo. De Enoch. Para mí la película ya se sobreentendía. Especificamente con el título. Cuando sale Hijos del Apocalipsis. Pero entiendo por qué está ahí. No me encanta. Nada malo con la actuación. A mí no me encantó esa parte. Pero nuevamente. No es algo que realmente afecta. Y cuando la película termina. Tiene un peso emocional. Y te deja bien satisfecho. Una película es como un banquete entero. Y tú estás bien satisfecho. Cuando termina. Es como que. El aperitivo estuvo bueno. La cena estuvo buena. El postre estuvo bueno. Es una película que combina todos estos elementos. La parte gráfica. Incluso hay unas tomas. Que si no me equivoco. Es cuando Salvador y Benjamín están. Tienen que salir de la casa. Para buscar suministros. Y utilizan CGI. Pero lo utilizan tan bien. Así que se debe utilizar el CGI en una película. Para elevar la escena. Ahora bien. Y esa toma no tiene CGI. Pero debe tener. A mí me pareció que se veía CGI. No sé. Pero tiene un montón de efectos prácticos. Que están en la madre. El maquillaje de los zombies. En la madre. Ese. Ese sonido con los dientes. Estilo Head Racer. Además. Una de mis escenas favoritas. Probablemente mi escena favorita. Es. Una referencia a The Fly. Y me encantó. Y me rompió el corazón. Es bien curioso. ¿Verdad? Decir eso de una película de zombies. Que te haga sentir tantas cosas. Que esté tan completa. Que sea algo tan. Excelente. Y sabiendo que. Obviamente. Esto no tuvo el presupuesto. De una película. De Hollywood. Como World War C. Que a mí me gusta. Pero esta película. A mí me encanta. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A. Parvulos. Una. A. Menos. No vi trailers. Ni nada. So. Fui. Ciego. Y fue. Una gran experiencia. Y tener la oportunidad. De cubrir este filme. Como parte. Del Fantastic Fest. En verdad. Es un sueño. Hecho realidad. Así que. Nada gorillo. Esa es solamente. Mi opinión. Ahora déjame saber. La tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte. Al canal de YouTube. Para que no te pierdas. El contenido. Este fue Mac. De CinePR. Y será. Hasta la próxima. 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 Gracias.